5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos Todas las tropas desplegadas Primera sangre Es hora de darles una lección Un aliado ha sido asesinado Nuestra torre está bajo ataque Haciendo una muerte Un aliado ha sido asesinado Estaba bajo ataque Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Un verdadero luchador nunca corre Un aliado ha sido asesinado Mega asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado a un enemigo Finalizado Es hora de darles una lección Un enemigo ha sido asesinado Un asiento, una muerte Un aliado ha sido asesinado 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!